Hola amigos de Canarias en Moto, estamos con Alexis Monzón y Roger Vázquez, que ellos son los padres de Electra Bike, una empresa 100% canaria que va a llevar sus productos, sus motos eléctricas a toda España. Han presentado hoy dos modelos, concretamente la City Star y la Deli Road, una orientada al público más particular y otra para ser el vehículo que movilice a las flotas de reparto. Exactamente, hay dos modelos, cuatro versiones, pero dos modelos, uno específico con matillo para el tema del cliente final y otro para empresas, flotas, organismos públicos, motos policiales, seguridad, etc. Y Roger, contáis con un departamento de investigación y desarrollo aquí en Canarias, pero las motos van a llegar, de hecho teníais pensado presentarlas en el Vive la Moto de Madrid. Correcto, íbamos a presentar las motos en Madrid, en el Vive la Moto, en abril, pero debido a las circunstancias que todos conocemos, pues no pudimos hacerlo. Nada más llegar las motos, lo primero que hicimos fue desmontarlas, destriparlas, verlas enteras, tornillería, instalación eléctrica, soldadura, todos los componentes, pero llegó el COVID y nos frenó. En mayo ya pudimos sacar las motos a la calle, llevamos prácticamente dos meses intentando romperlas, haciendo todas las pruebas posibles para ahora, a final de este mes, poder lanzar en nuestra querida isla, en nuestro mercado, con nuestros amigos las motos. Y bueno, Alexis, nosotros en Canarias en Moto hemos tenido oportunidad de probarlas y la verdad que nos ha sorprendido la capacidad que tienen las baterías. Podéis montar varias combinaciones de baterías con las que se puede obtener hasta una autonomía de 200 kilómetros. Sí, la moto de serie viene con una autonomía de unos 100 kilómetros aproximados, pero tenemos varias configuraciones, dependiendo de lo que el cliente necesite, en el cual puede llegar a una autonomía superior a los 220 kilómetros. Pues es una maravilla y cuando hablamos de estas cosas todo el mundo nos pregunta lo mismo, el precio, ¿cómo están los precios? El precio de lo que sería el equivalente a una 125, que sería la C5 o la D8, la versión de flota, están en 3.540 euros al público, teniendo en cuenta que en Canarias está exento de impuestos a los vehículos eléctricos y que el impuesto de circulación está bonificado un 75%. Ahora además con el plan MOVE nos llevaremos una grata sorpresa, o el cliente final se llevará una grata sorpresa. Sí, porque el gobierno ha aprobado una ayuda de hasta 750 euros para la compra al cliente final de motos eléctricas, que bueno, está ahora tramitándose, pero que muy pronto estará preparada. Y con ellos nos han invitado hoy a una presentación en la terraza Tao, que ha sido fascinante y que además nos ha dejado de relieve una cosa, que posiblemente les llamarán de Hollywood, porque hemos visto que habéis hecho una interpretación fantástica en los vídeos que habéis presentado. ¿Cómo ha sido eso, Alexis? Bueno, pues ha sido un show. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Una nueva experiencia, pero lo he pasado muy bien. Sí, sí.